...el Gerardo Hernández, que ya lo tenemos en línea con nosotros. Buenos días, Gerardo. Buenos días, compañeros. Estamos acá en el centro de vacunación que funciona en la Casa de la Cultura. Este centro de vacunación lo dispuso HACE. Es el lugar donde más se vacunó en el día de ayer, el primer día de vacunación, que fue todo un éxito catalogado por los responsables de la salud, por la responsable del centro tisiológico, Elizabeth Rodríguez, con la cual vamos a estar hablando en unos instantes con ella, para que nos cuente un poco cuál es la expectativa, cuánta gente se ha notado para vacunarse y cómo ha sido este primer día, vuelvo a reiterar, 563 personas se vacunaron acá. Creo que colmó las expectativas y está dentro del número que estaba previsto. 3.490 dosis de Sinovac llegaron el día sábado por la mañana. Y bueno, y esta vacunación va viento en popa, digamos, acá en Rivera, en una zona compleja, no paran de aumentar los casos, bandera negra del lado del libramento, mucho turista brasileño pasando la frontera, principalmente los jóvenes en el horario nocturno, mucho trabajo para los equipos de inspección para evitar las aglomeraciones y bueno, en ese camino difícil que estamos recorriendo, vamos bien y seguramente con todas las medidas que se han adoptado y alguna otra medida que podrá adoptar ese cohete en los próximos días, esta situación se podrá ir revirtiendo. Pero principalmente se va a revertir luego de que toda la población haya sido vacunada. Gerardo, ¿la ocupación de las camas del CTI sigue en un porcentaje tan alto del 90%, cercano al 90%? Las camas del CTI en Rivera no hay problema, en el hospital siempre tienen dos o tres casos de COVID, un total de siete camas. El tema es que, bueno, ahora se ha empezado con algunas cirugías, la consulta presencial, eso va a aumentar el número de cirugías y por ende seguramente también va a aumentar el uso de las camas del CTI. Por el momento Rivera no tiene problemas de camas del CTI, sí tiene Santana do Libramento, que tiene cinco camas del CTI en el hospital público y prácticamente tienen cuatro camas ocupadas y varias de ellas con COVID. Recordemos que en Libramento van 47 personas fallecidas por COVID-19. Gerardo, una consulta. ¿Cómo se ve la situación en la calle, en Rivera? Por ejemplo, en Cerro Largo ahora están pidiendo las autoridades que la gente use tapabocas al aire libre para aplanar la curva, para frenar los contagios. ¿Cómo se ve la situación ahí en cuanto a la actitud de la gente frente a la pandemia? Bueno, eso es algo que acá en Rivera ya está superado. Difícilmente encuentres personas que no usen el tapabocas en la calle. Es una medida que se adoptó ya hace varios meses, que se ha fiscalizado, que se han repartido miles de tapabocas por parte de funcionarios del ejército, del SECOED, a la población de Rivera. Hoy hay conciencia del uso del tapabocas. Ayer en las escuelas se podía ver todos los niños con tapabocas, los maestros, los padres. Es decir, esa es una etapa superada de Rivera, pero bueno, quedan otras que son las aglomeraciones, la gente sale a tomar aire afuera, se juntan. Eso es lo que se está luchando para que no ocurra, pero bueno, es imposible evitar esos encuentros de las familias y de personas en lugares de sombra. Recordemos que Rivera no tiene agua y que acá el calor se hace sentir. A propósito de eso, Gerardo, entonces, durante buena parte de los meses pasados, se había hablado del flujo comercial que se daba sobre todo en la frontera, sobre todo en los fines de semana, con gente que venía de Brasil a hacer compras allí a Rivera. Vos ahora estás señalando otro factor de problema. Mencionaste el turista brasileño que sobre todo se daban también en la noche, el paso de frontera. ¿El otro problema está más controlado? ¿O en realidad ahora se sumó este factor, pero el otro sigue también dándose? El factor compras, los brasileños, este fin de semana, ya hace varios fines de semana que no vienen. Creo que la gran afluencia fue antes del fin de año, donde se llevaron aire acondicionado, jarras eléctricas, ventiladores y bebidas alcohólicas. Hoy el número de turistas que llegan a la frontera durante la semana y los fines de semana es muy poco. De hecho, el sábado habían 21 óleos de excursiones, tienen un aforo del 50%, así que vinieron un poco más de 600 personas que realmente no compraron en el centro. El centro de la ciudad estaba vacío. Y eso también preocupa a las autoridades porque va aumentando la gente en el seguro de paro, la gente desocupada. Y la gran cantidad de comercios o de locales vacíos en el centro de la ciudad, eso te habla de una fuerte crisis del comercio y es uno de los factores de mano de obra importantes para Rivera. ¿Qué implica, Gerardo, la bandera negra del lado de Santana de Libramento? ¿No me escuchaste? Sí, la bandera negra en Libramento implica que el comercio no esencial esté cerrado. Esto va a ser hasta el lunes próximo, cerró el viernes a las 8 de la noche y a partir de esa hora tenemos la gran afluencia de jóvenes que al estar el comercio cerrado donde ellos se reunían en la ruta de salida hacia Porto Alegre en la BR-158 o Avenida Yongular, se trasladan a Rivera y eso ha llevado a que se duplique el trabajo de la inspección general y también de las inspecciones de salud pública. Gerardo, tenés ahí al responsable de vacunación, ¿verdad? Para conversar un poco sobre cómo se ha desarrollado la campaña de inmunización. Sí, la tengo acá a mi lado a Elizabeth Rodríguez, que es la referente del centro tisiológico, que es la responsable por toda la vacunación de la ciudad de Rivera, no solamente de esta parte del COVID-19 y ella acá en este centro de vacunación es la VACAP, está con muchísimo trabajo, así que le agradecemos a Elizabeth Rodríguez la paciencia que ha tenido con nosotros. Elizabeth, buenos días. ¿Y cómo está la vacunación hoy en Rivera o cómo se prepara este segundo día? Bien, empezamos y como verás la fila está muy ordenada, ya no tenemos casi gente. Empezamos a las 8, hoy tenemos una agenda reservada de 276 personas, ayer tuvimos un poquito más, 600 personas, 611, algunas faltaron y se ejecutaron 563 dosis acá. Elizabeth, ¿llegás con la expectativa de aplicar todas las dosis en esta semana? Sí, para eso tenemos stock de vacunas suficientes y el personal humano trabajando dedicadísimo, como lo pudiste apreciar ayer y hoy, y bueno, en eso estamos. ¿Cuántos vacunatorios tenés en Rivera, Elizabeth? Tenemos tres puestos, Casmer, Comeri y Casa de la Cultura. ¿Este pertenece a ACE? Este pertenece a ACE con dos equipos, Comeri tiene otro. En realidad no es pertenece a ACE. ACE se coordina junto con nosotros toda la operativa para vacunar acá. Comeri hizo todas las gestiones operativas para que el equipo fuera a vacunar allá. Y Casmer lo mismo, cada equipo está formado con personal de la lucha, personal de salud pública, ACE, Comeri y Casmer. Elizabeth, ¿también se continúa con las vacunaciones normales? El puesto de vacunación de Casmer en Joaquín Suárez 463 en el horario de la mañana y el puesto de Casmer en Frutuoso Rivera de tarde en el horario de 14 y 30 a 18 y 30. ¿Se va a superponer la vacunación normal de la vacuna que se da en invierno contra la gripe con esta? Las autoridades lo han pensado y esto no lo pretenden hacer. Pienso que con la dinámica que tenemos de vacunación con COVID, cuando llegue la vacuna de la gripe estaremos con buena parte de la población cubierta de vacunas. ¿Cuándo se da la segunda dosis de esta vacuna, Elizabeth? El 28 de marzo comienza la segunda. ¿De aquí al 28 de marzo termina esta etapa? ¿Qué etapa continúa? Y esperamos información que ahora en el correr de la semana viniera la vacuna Pfizer si llega a venir el personal de la salud. Pienso que en el correr de la semana sabremos si tenemos nuevamente Sinovac y ahí nos darán a quién estará dirigida. Y si viene Pfizer es el personal de salud y los LPEM. Bien, hasta aquí era la palabra de la vacunación de Rivera, Elizabeth Rodríguez, que amablemente paró su tardía de backup acá en este centro de vacunación para venir a atendernos. Ayer se vacunaron acá 563 personas, de un total de 888 que se inocularon en los tres vacunatorios de Rivera. Gerardo, muchísimas gracias por toda la información que nos traes desde allá. Seguiremos atentos entonces a cómo va la cosa por Rivera. Nos reencontramos en cualquier momento, compañeros. Gracias. Un abrazo. Un abrazo, Gerardo. Un abrazo. Gracias. Bueno, seguimos adelante.